Muy buenas amigas y amigos y amigas, me encuentro en Río Blanco de Dota, una comunidad de varias a lo largo de este camino, la ruta del Quetzal, que sale desde la parte alta de la montaña y que pretende llegar hasta el mar, una visión extraordinaria de turismo sostenible, rural y comunitario. Esta es la última escala del día que empezó muy temprano esta mañana, donde le hemos devuelto a las comunidades infraestructura escolar, infraestructura productiva, infraestructura vial y hemos sostenido un diálogo con productoras y productores de la zona de Los Santos. Esta es una de las zonas más extraordinarias del país, con gente trabajadora como la que está aquí y que han recibido la obra por la cual han pagado impuestos y han trabajado muchas horas. Estamos muy contentos de haber venido hasta acá, les invitamos a que vengan a esta zona tan hermosa y que caminen, que recorran la ruta del Quetzal. Ahora ya hay losas en los caminos, por lo menos ya tres en lugares que estaban un poco más complicados de pasar y ahora este río que tiene un nuevo puente para atravesarlos, ya no los troncos que había antes. Así es que yo le agradezco mucho a toda la comunidad que nos haya recibido, a ustedes que nos tengan en sus redes sociales y decirles que vamos a seguir trabajando. Ahí vamos, seguimos construyendo democracia y gobernando con honestidad. Que estén muy bien. Gracias.